Comunidad Trainer, ¿cómo están? Aquí Anthony Montalbán, me encuentro en el gimnasio Bodytech en la ciudad de Lima, Perú. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un grupo muscular muy importante. Todos aquellos que somos fierreros de verdad, todos queremos tener sí o sí unos trapecios grandes. ¿Quién nos motiva viendo, por ejemplo, unos trapecios de la roca? Como ya lo saben, los trapecios siempre fue uno de mis puntos débiles, así que para desarrollarlos debo hacer las cosas de forma perfecta. Prestar muchísima atención a los detalles, pues son estos los que van a marcar la diferencia al momento de desarrollar nuestros músculos débiles. Y eso es lo que vengo haciendo los últimos meses con excelentes resultados, pues ya no tengo el trapecio demasiado delgado como antes. Así que si ustedes también quieren desarrollar sus trapecios que estén grandes, presten muchísima atención a este video. En primer lugar chicos, este es físico-culturismo y dos bases principales que debemos tener en cuenta cada vez que entrenemos es 1. Enfocarnos al máximo en el músculo que estamos buscando trabajar y sentirlo realmente. Y número 2. Cumplir todo el rango de movimiento de dicho músculo, es decir, estirarlo completamente y contraerlo completamente en cada repetición. Y una forma muy efectiva de lograr esto con los trapecios es realizando los encogimientos primero con un lado y luego con el otro. ¿Y por qué no con los dos? Estarás preguntando. Comparado con esto, al realizarlo con una mano vas a conseguir un mayor rango de movimiento. Te darás cuenta cuando lo realizas. Al bajar vas a sentir que estiras muchísimo más ese lado de los trapecios y al subir podrás lograr una mayor contracción arriba. A mayor rango de movimiento, mayor cantidad de fibras musculares de tus trapecios van a ser estimuladas. Otro detalle es que cuando haces con ambos brazos es muy común hacer intervenir otros músculos en el movimiento por la misma posición del ejercicio. Por ello a partir de ahora te voy a recomendar que hagas las siguientes variantes de encogimientos a una mano. Primero con mancuerna. En primer lugar debes hacerlo sentado, así tu dedo no va a rozar con tu pantalón, especialmente cuando usas pesos pesados. De esa forma la mancuerda podrá estar más cerca de tu cuerpo y aumentará el rango de movimiento y el enfoque en tus trapecios. Recuerda tus brazos deben estar lo más extendido posible durante la ejecución y así evitar que otros músculos intervengan. Y lo otro es realizarlo con barra. Para esto la barra debe estar en el rack. Usa un agarre abierto, así tu dedo no rozará con tu pantalón. La barra de tal forma podrá estar más cerca de tu cuerpo y aumentará el rango de movimiento y el enfoque en tus trapecios. Con la otra mano apóyate en algo fijo para tener una mayor estabilidad y permitirte mantener tu tronco lo más vertical posible. Para un mejor trabajo de los trapecios puedes realizar un isométrico de 2 segundos arriba, contraes bien los trapecios y luego recién bajas. Utiliza cualquiera de estas dos variantes al inicio de tu rutina, ya sea con mancuerda una mano o con barra y luego recién pasas a realizar otras variantes en tu rutina. Por ejemplo, con barra agarre abierto, agarre cerrado, agarre igual al ancho de tus hombros, en fin, así estarás muy bien encaminado. Bien, eso trató el video de hoy, espero que les sirva de mucha ayuda. Practiquen este ejercicio y se dan cuenta del mayor rango de movimiento que estarán cumpliendo en cada repetición y verán mejores resultados así. Si les gustó el video, por favor no olviden apoyarnos con un me gusta, compártelo con todos tus amigos y suscríbete en el botón de abajo que se vienen gran cantidad de videos. Comunidad Trainer, nos vemos en el siguiente. Chao, cuídense. Chao, cuídense.